El Cuerpo del Maestro El Cuerpo del Maestro Tres días pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió Les dijo ya no teman, sé que quieren ver a Jesús ¿Por qué, por qué buscáis en los muertos a quien vive hoy? Resucitó, resucitó No está en una cruz clavada, ni en una tumba sepultada Resucitó, resucitó No está en una cruz clavada, ni en una tumba sepultada Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy Vive hoy 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 Los once amigos estaban reunidos sin saber qué hacer Era conocida la palabra oída de que el Cristo iba a volver Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó La palabra no era carne en su corazón Hablando de todas las cosas pasadas, le llegaron a proclamar El Rey está vivo como es posible, llenos de incredulidad Jesús llegó por ellos, diciendo mi paso soy Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy Resucitó Resucitó No está en una cruz clavada, ni en una tumba sepultada Resucitó Resucitó No está en una cruz clavada, ni en una tumba sepultada Resucitó 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 No está en una cruz clavada, ni en una tumba sepultada Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy Vive hoy Vive, vive hoy En mí, oh sí Y ahora está sentado en la tierra del Señor Él intercede por ti, por mí, por nuestra victoria Aleluya A Jesús nuestro Dios, nuestro Rey Es el único que ha visto en la muerte y ha necesitado Gracias por ver el video Gracias por ver el video